Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatigo.com y hoy vamos a hablar con respecto a las noticias de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana pero enfocándonos en Google y los productos que acaban de presentar. Así que, ¡vamos con el video! Como ustedes saben, el día 29 de octubre Google iba a realizar una presentación de sus nuevos productos como la actualización de su sistema operativo Android. Lamentablemente, por el huracán Sandy no se pudo realizar este evento pero Google sí presentó sus productos, los cuales ya se encuentran en su página de Google Play. En todo caso, quería enseñarles algunas imágenes de este pequeño huracán que también pasó por mi casa y tuve la posibilidad de filmar muchas horas antes para que ustedes vean, imagínense, más de un día antes de que el huracán pase los vientos que teníamos. Gracias. Gracias. Saliendo un poco de la tormenta y dándoles a ustedes la noticia que más les interesa, vamos a hablar ahora con respecto a dos productos nuevos que Google acaba de anunciar que es el Nexus 4, que es un celular inteligente desarrollado en conjunto con LG como también la tableta de 10 pulgadas que es la Nexus 10 que ha sido desarrollada en conjunto con Samsung. Luego, lo que ha hecho Google es introducir lo que es la tableta Nexus 7 pero en sus nuevas versiones hablamos que ahora la 16 GB va a estar a 199 dólares y la de 32 GB va a estar a 249 dólares. Otro producto que acaban de introducir es la Nexus 7 que ahora va a soportar lo que es HSPA+, como también Wi-Fi a la misma vez y el valor va a ser de 299 dólares la de 32 GB. Empecemos con el dispositivo Nexus 4. Este nuevo producto de Google es realmente impresionante no solamente por el valor que se lo voy a decir al final sino por las especificaciones de este nuevo dispositivo. Hablamos que cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas con una resolución de 1280 x 768 cuenta con 320 ppi píxeles por pulgada es WXGA IPS Gorilla Glass 2 es su procesador, es un Qualcomm Snapdragon S4 Pro de 1.5 GHz, es un Quad-Core su memoria RAM es de 2 GB memoria interna, eso sí es un punto débil va a venir de 8 GB y 16 GB, no expandible va a soportar HSPA+, o más es un tipo 4G pero no es LTE su batería es de 2100 mAh va a llevar Android 4.2 Jelly Bean o sea que va a venir con la última versión del sistema operativo de Google va a soportar lo que es NFC, Bluetooth, GPS va a contar con dos cámaras la frontal va a ser de 1.3 megapíxeles y la posterior va a ser de 8 megapíxeles su peso es de 139 gramos y su grosor es de 9.1 milímetros su precio, que es lo más importante señores va a estar el celular desbloqueado a 299 dólares el de 8 GB y 399 dólares el de 16 GB de todas maneras nosotros vamos a comprar este dispositivo para poder hacerles ustedes el desempaquetado como también el revisado y el análisis vamos con el segundo producto que también se ve muy interesante y es la Nexus 10 es una tableta que como les comenté anteriormente es desarrollada en conjunto con Samsung lo interesante de este producto fuera de que es de 10.055 pulgadas de 10 pulgadas la tableta de pantalla cuenta con una resolución de 2.560 x 1.600 con 300 ppi nada más para que ustedes tengan una idea el iPad tercera generación o cuarta generación cuenta con una resolución perdón, acá lo tengo de 2.048 x 1.536 con 264 ppi así que la resolución va a ser superior a la pantalla del iPad de cuarta generación su procesador es un dual core A15 su procesador gráfico es Mali T604 su memoria RAM es de 2 GB su memoria interna va a venir de 16 GB y 32 GB su batería es de 9000 mAh va a venir también con lo que es la última versión de Android que es 4.2 Jelly Bean la última actualización cámaras va a venir con dos una cámara posterior de 5 megapíxeles y una cámara frontal de 1.9 megapíxeles su peso es de 603 gramos es bien liviana por el hecho de que también es de plástico la parte posterior de la tableta y su grosor es de 8.9 milímetros vamos a ver si nosotros vamos a comprar esta tableta estamos analizando la compra su precio es muy interesante porque estamos hablando de que va a venir la 16 GB a un valor de 399 dólares y la de 32 GB a 499 dólares es un precio muy llamativo y bien competitivo sobre todo ahora que hay un montón de tabletas en el mercado y las características y especificaciones que acabamos de nombrar pues considero que la pantalla es una de las mejores que hay en el mercado y viene este dispositivo pues bien potenciado así que vamos a ver si es que compramos una tableta para poderles hacerles ustedes el revisado y el desempaquetado ahora hablemos con respecto al tercer producto que ya se encuentra en el mercado y hablamos de la Nexus 7 este dispositivo es de 7 pulgadas considero que es una de las mejores tabletas de esta medida que hay en el mercado su pantalla es de una resolución de 1280 x 800 con 216 ppi es IPS su procesador es un NVIDIA Tegra 3 QA Core de 1.3 GHz tiene 1 GB de memoria RAM su memoria interna ahora es de 16 GB y 32 GB no expandible y la nueva versión es la que les había comentado anteriormente que es de 32 GB que soporta lo que es HSPA más y Wi-Fi y el valor va a ser de 299 dólares en cuanto a lo que es la cámara cuenta con una cámara frontal de 1.2 megapíxeles el sistema operativo todavía es el antiguo es el Android 4.1 Jelly Bean esperemos que más adelante lo actualicen cuenta con una batería de 4.300 mAh su peso es de 340 gramos y su grosor es de 10.45 milímetros cuando estarán disponibles estos nuevos dispositivos como el Nexus 4 el Nexus 10 el Nexus 7 con soporte HSPA más y Wi-Fi estos productos estarán disponibles el día 13 de noviembre por medio de la página Google Play como también me imagino por medio de otros distribuidores aquí en los Estados Unidos como también en otras partes del mundo esto realmente ha sido lo que Google debió de presentar el día 29 de octubre y lamentablemente por problemas del huracán no fue así en todo caso ustedes cuentan con la página Google Play en donde van a poder sacar más información en caso que deseen saber más con respecto a estos dispositivos nosotros estaremos comprando de todas maneras el Nexus 4 para poderles hacer a ustedes el desempaquetado como también el análisis y las respectivas comparaciones vamos a ver si nosotros compramos la Nexus 10 estamos analizando posiblemente si lo hagamos para que ustedes también puedan tener la primicia con respecto a lo que es el desempaquetado el análisis y las respectivas comparaciones eso es todo señores ojalá que les haya gustado este video no se olviden hacer clic en el link para arriba que eso me apoya a seguirles brindando esta información como también no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo más información con respecto a tecnología celulares accesorios tabletas aplicaciones y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video señores buen fin de semana chao con respecto a la palabra y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.